Para hacer buenos corridos se ocupa una buena historia como la que aquí les traigo El morro a mí me apodan de Cuernavaca Morelos les traigo esta buena historia Nunca fui un nombre de estudios pero me gustó lo bueno Pa' poder ganar un peso me jale pa' con los güeros con mi compadre la mochila andamos bien como huesos Estamos duro al negocio Nunca me faltó el apoyo De mi esposa y de mis hijos Ya saben que estoy pa' todos Esposa como te quiero Y a mis hijos los adoro Ahora me encuentro chambeando Por Atlanta y por la H Todo mi agradecimiento Al viejón que es mi compadre Compa William se le aprecia Cuenta conmigo ya sabe Desde el cielo tengo un ángel Que siempre me está cuidando Mi abuelita te me fuiste Y siempre estoy recordando Cuando estabas con nosotros Se te extraña demasiado Hoy soy hombre de palabra Humilde y muy sincero Para salir adelante De batalla es muy cierto Andamos en la hilache Y soy de apellido Sánchez Y soy de apellido Sánchez Y soy de apellido Sánchez ¡Gracias!